Dime por qué A ti ha llegado llevándose tu cariño No es necesario que engañes, que mientas y que prometas Tan solo dime que ya de mí te olvidaste No es necesario que fingas lo que no sientas No es necesario que engañes, que mientas y que prometas Tan solo dime que ya de mí te olvidaste No es necesario que fingas lo que no sientas Música Dime por qué no te estremeces cuando te besan mis labios Dime por qué ya no suspiras cuando te miran mis ojos Ya no te importa que mis recuerdos se marchen junto contigo No te interesa si sufro, si lloro, si aún te espero No te interesa si de a poco me estoy muriendo Porque muy dentro aún te sigo queriendo No te interesa si sufro, si lloro, si aún te espero No te interesa si de a poco me estoy muriendo Porque muy dentro aún te sigo queriendo No te interesa si de a poco me estoy muriendo No te interesa si de a poco me estoy muriendo No te interesa si de a poco me estoy muriendo